Consejos para practicar deporte en verano Si sudas, debes hidratarte. Es necesario reponer líquidos de manera constante y no espera tener sed para tomar agua. Evite sufrir golpe de calor. No haga ejercicios en las horas centrales que son al mediodía y 5 de la tarde. Preferible a primeras horas de la mañana o a últimas horas del día. Aconsejable llevar vestimenta y calzados ligeros, de colores claros y preferiblemente que faciliten la transpiración. Hay protectores resistentes al sudor y agua. Si se expone al sol, lleve gorra y gafas protectoras. La comida es la gasolina de nuestro cuerpo. Al sudar, perdemos minerales. Incluya una dosis extra de frutas y verduras en su dieta, ya que son fuentes naturales de sales y líquidos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud.